Su señora esposa, ¿dónde está la señora? Ah, está con la dos princesas. Muy apreciado Joaquín Gutiérrez, gerente de la campaña, doña Adelina, Franca Sierra, que tanto me apoya, líder de la Comunidad Huayro de la Guajina, a quien quiero mucho. Muy apreciado a la profesora, muchas gracias, muchas gracias por su sustentabilidad para los años. Muchas gracias a todos por su atención.